Hoy voy a compartir contigo seis lugares donde puedes encontrar las propiedades de inversión. Hola amigos, soy Michelle Páez. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Latino Próspero, la comunidad número uno en español de inversionistas de real estate en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos preguntan muy a menudo y es ¿en dónde encuentras las propiedades de inversión? Hoy les tengo seis lugares que puedo listarles donde pueden encontrar propiedades de inversión. Pero lo primero que les quiero decir es que las propiedades de inversión no tienen una banderita o un sticker que dice soy propiedad de inversión. Las propiedades de inversión muchas veces están en plena vista y muchas de las herramientas o lugares que les voy a compartir donde las pueden encontrar son lugares que ustedes ya conocen. Pero quiero explicarles cómo con esta herramienta podemos encontrarlas y mandar las ofertas. Y es que muchas veces creemos que va a haber una página que dice propiedades de inversión por debajo delpreciodelmercado.com y ahí encontramos la propiedad, mandamos una oferta y ¡puf! ya tenemos el mejor video de nuestras manos. Y ojalá fuera así, pero en realidad hay que hacer muchísima búsqueda, muchísima investigación y debemos hacer bien la tarea. Entonces vamos a empezar con las seis herramientas que puedes utilizar para encontrar esas propiedades de inversión. Número uno, vamos a hablar de una que es súper común y que yo estoy segura que ya has escuchado muchísimas veces, pero vale la pena mencionarla porque es tal vez la número uno en la que nosotros encontramos las propiedades por debajo del precio del mercado o encontramos propiedades a las cuales podemos enviar una buena oferta. Y es el MLS. El MLS, amigos, es tal vez la herramienta número uno que tenemos para nuestras inversiones de real estate. Yo sé que muchos de ustedes no quieren sacar su licencia porque el curso tal vez es un poco cansón, porque requiere de inversión, de dinero, porque hay que hay que hacer la tarea bien hecha. Pero yo les quiero recomendar y que lo piensen muy detenidamente de cómo conseguir ese acceso al MLS. Número uno, consigue tu licencia, saca la licencia. Es lo mejor que puedas hacer para tus inversiones en real estate. Si tú quieres que tu negocio de real estate te dé unos resultados grandes, pues tienes que invertir en él. Y una de las inversiones que tienes que hacer es sacar tu licencia. Es una inversión de tiempo y es una inversión de dinero, pero que vale la pena y vas a ver ese retorno increíblemente en esa inversión. O la otra manera, si no quieres sacar tu licencia, es asociarte con otros agentes que estén allá afuera, que sí tengan el acceso. Pero eso ya te lo dejo a ti para que lo pienses y lo lleves a cabo. El MLS tiene un sinnúmero de propiedades a la venta. Es el recurso número uno que los realtors y las personas ponen las casas a la venta. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto hay una casa en el mercado, el MLS es el primero en enterarse y después el MLS se lo publica al resto de otras herramientas que vamos a hablar hoy. Si es que no quieres adquirir tu licencia de real estate, pero al ser el primero, muchas veces te da ventaja para conseguir las propiedades que tengan las mejores descripciones o las mejores características para tu inversión. Y por eso nos gusta tanto ser parte del MLS. Ahora, hay muchas personas que nos dicen, pero es que yo quiero propiedades que estén off market. Ok, off market, on market. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? La razón número uno de conseguir propiedades por debajo del precio del mercado es que tengan buenos números. No importa si están en el mercado, no importa si no están en el mercado. Lo más importante es que estos números te den para poder tener el retorno que estás buscando, ya sea que vayas a hacer un flip o la vayas a arrendar. Así que no importa, no te dejes llevar por eso que la gente dice, no, es que yo solamente quiero propiedades que estén off market. Si tienes buenos números, es una buena propiedad para invertir, no importa de dónde venga. Ok, entonces eso es número uno. Número dos, vamos a hablar con los agentes de bienes raíces que son los primeros que saben cuándo una propiedad va a estar en el mercado. Si yo les dijera cuántas veces recibimos llamadas de agentes de bienes raíces que tienen propiedades que van a ser a punto de ponerse en el MLS y nos dan uno o dos días antes para que empecemos a hacer nuestra tarea y nuestra investigación sobre la propiedad para nosotros estar listos en el momento que la propiedad llegue al MLS o hasta antes de que llegue al MLS, nosotros ya tenemos esa oferta lista. Tienen que asegurarse de que los agentes de bienes raíces sean especializados con inversionistas porque ellos saben que el fin de nosotros comprar estas propiedades es para tener un profit o una ganancia y entonces no se están enfocando tanto en que la casa sea bonita o que la casa tenga ciertas ciertas características que estarían buscando unas personas que vayan a vivir en ellas. Ellos llanamente están buscando propiedades que tengan buenos números. Siempre es bueno tener tu listado de agentes de bienes raíces. A pesar de que yo soy agente de bienes raíces, soy broker también, siempre tengo a esos otros realtors, a esos otros agentes muy cerca de mí que también me suplen propiedades de inversión en caso de que yo no las haya visto o en caso de que ellos sepan de alguna propiedad que va a venir a estar disponible, ya ellos me dejan saber con anticipación. Número tres, wholesalers. Los wholesalers son súper importantes en tu listado de contacto porque los wholesalers están todo el día buscando propiedades que sean buenas para invertir. Camilo y yo somos wholesalers aquí en el sur de la Florida y solamente nosotros tenemos un equipo más o menos de 10 o 15 personas que están constantemente creando oportunidades para inversionistas buscando estas propiedades que son buenísimas para invertir. Si estás buscando propiedades en el sur de la Florida, déjanos saber para que te incluyamos en nuestra lista de VIP en la que puedas encontrar las mejores propiedades para invertir por debajo del precio del mercado. Pero ¿qué pasa? Si no estás en el sur de la Florida o estás en cualquier otro estado, busca los wholesalers de tu zona que te puedan dar las mejores propiedades. Amigos, encontrar propiedades, negociarlas, ponerlas bajo contrato y cerrarlas, todo eso toma muchísimo tiempo y todo eso es un trabajo muy grande que hay que hacer para poder llegar a ello y por eso existimos los wholesalers. Los wholesalers le damos a los inversionistas las propiedades casi que en bandeja de plata. Simplemente tienes que hacer tu tarea, hacer los números, ir a ver la propiedad si es posible y de ahí tomar la decisión si la quieres comprar o no. Para mí eso con el MLS son las dos fuentes más importantes de las que nosotros sacamos las propiedades para invertir nosotros mismos. Ahora, si tú estás interesado en aprender a hacer wholesaling, me encanta. Tenemos un recurso para ti para que aprendas a hacer wholesaling. Nuestro programa Libertad, programalibertad.com. En este programa te enseñamos a hacer no solamente wholesaling, sino las tres estrategias más importantes en real estate de inversiones que existen que son wholesaling, rentas y flips. Pero ¿qué pasa? Cuando tú aprendes a hacer wholesaling, primero que todo acumulas grandes cantidades de dinero para que puedas ahorrar ese dinero o acumular ese dinero y empezar a hacer tus flips y después empezar a hacer tus rentas. Pero también aprendes detalladamente de las zonas que tienen las mejores propiedades, de las zonas que mejor se venden. Aprendes a analizar los deals, aprendes a identificar los arreglos que necesita una propiedad y aprendes a ser estimados súper rápidos en tu cabeza de cuánto necesita una propiedad más o menos para que eso te ayude a ponerle una oferta a una casa lo antes posible. Amigos, eso solamente es oro. Si tú puedes analizar una propiedad en 30 segundos o menos, tienes ahí una gran herramienta para poder coger los deals más rápido que todo el mundo. Acuérdense que real estate es un negocio de sharks. Ok, hay muchos tiburones en estas aguas y todos quieren los mejores deals. Entonces, en nuestro programa Libertad te enseñamos a analizar esas propiedades rápidamente y te enseñamos a navegar por el negocio de wholesaling para que empiezas a aprender a analizar esos negocios, pero también para que tengas una fuente de ingresos más rápida y puedas acumular ese cash que se necesita para hacer flips y otras cosas más grandes en real estate. Entonces, número tres es wholesalers. Acuérdate de llenar y de tener esa lista de wholesalers siempre disponible para ti para que puedas encontrar esas propiedades cuando estés listo. Ahora, ¿dónde encuentras wholesalers? Entonces, siempre recomendamos que vayas a las reuniones networking de inversionistas que están en tu área y ahí puedes encontrar un sinnúmero de contactos, ya sean wholesalers, hard money lenders, prestamistas individuales o independientes, realtors, etcétera, etcétera. Número cuatro, páginas que están por allí, pero que necesitas una suscripción, que necesitas tener como la membresía a ellas, pero son otras páginas, son otra herramienta que podrías utilizar si no quieres sacar tu licencia de realtor o de agente de bienes raíces. Podrías utilizar, hay dos muy importantes que estamos utilizando en este momento y que utilizan otros inversionistas. Número uno, te la dejamos aquí en pantalla, sería PropStream. Y número dos, sería BatchLeads. Lo que pasa con estas páginas, que a nosotros nos encantan, son muy buenos recursos, es que número uno, tienes que pagar por ello de todos modos. Y número dos, vamos a decir que no es el primer lugar donde llegan las propiedades. Las propiedades primero llegan a un agente de bienes raíces y después llegan al MLS y después llegan a estas páginas. Y hay muchas otras páginas, si tienes otra página que quisieras recomendar, no te olvides de dejarnos en los comentarios cualquier otra cosita que de pronto se nos esté olvidando o no estemos incluyendo aquí. Hay muchas páginas de esta manera que te pueden proveer propiedades que estén en el mercado, pero no son las más actualizadas, ¿ok? Número cinco, otras páginas que son gratuitas, pero tienen la información aún más tarde, serían como Zillow, Redfin, Realtor.com. Todo esto son otros recursos que puedes utilizar, pero recuerda que esta gente ya está tarde a la fiesta, ya está como que lo que nadie quiso. Y también son buenas referencias para saber lo que está pasando en el mercado, pero muchas veces lo que vas a encontrar son listings que ya están expired, ¿ok? Que ya se vencieron, que ni siquiera están disponibles en el mercado, porque recuerden que el fin número uno de estas páginas, sobre todo Realtor.com, Zillow.com, es que ellos quieren abarcar a los realtors y vender espacio de ads, ¿cierto? De pautas, de mercadeo. Entonces, lo que ocurre aquí es que ellos tienen que proveerle leads a esos realtors y ponen listings que ya están vencidos o que no han existido por muchísimo tiempo, pero son llamativos y tal vez son en precios espectaculares. ¿Qué pasa? La persona que está navegando esta propiedad hace clic en esa propiedad y te lleva a ti a un formulario donde tú llenas tu información. Y cuando te das cuenta, esa propiedad ya no está disponible. ¿Pero qué pasa? Tu información se la llevan a un agente de bienes raíces y ese agente de bienes raíces ya tiene tu información para llamarte y así tú convertirte en su cliente. Entonces, esa es la función número uno de estas páginas, es crear leads, crear clientes para los agentes de bienes raíces. Y muchas veces las propiedades que encontramos aquí ni siquiera son reales. Me pasa todo el tiempo con mis clientes retail. Los clientes retail son las personas que están comprando sus casas para vivir, la casa de sus sueños. Ellos me escriben y me dicen o me llaman, Michelle, encontré una propiedad espectacular con todas las cosas que yo quiero y también en la zona que yo quiero y por un precio increíble. Y yo les pregunto, ¿las encontraste en Zillow? Sí, está en Zillow. De todas maneras, vale la pena hacer el research y yo les pido que me envíen esa información. Yo llamo y efectivamente te voy a decir que nueve veces de diez esa propiedad no existe o ya no está disponible o es un listing falso. Entonces, es una manera de conseguir contact, a mí, conseguir propiedades, sí, pero por eso es la número cinco, porque es como de las más malongas. Ok, número seis. Fizbos. Fizbos quiere decir for sale by owner, que son propiedades que están a la venta por el propietario o por el dueño de la propiedad directamente. Estas propiedades son las que llamarían off market. No están en el mercado, o sea, que no están en el MLS, pero tal vez las puedes encontrar en Redfin y en Zillow porque muchos de estos propietarios se meten en esas páginas, pagan un fee y ponen su propiedad en la lista en allí. Pero es muy difícil diferenciar cuáles son Fizbos y cuáles son por el MLS. Ok, ¿qué es lo que pasa con los Fizbos? La mentalidad de estas personas cuando ponen su casa a la venta, usualmente ponen un letrero fuera de su casa, ponen su número personal. Ellos no quieren pagar comisiones de Realtors porque piensan que están perdiendo dinero o que están dejando de ganar dinero porque tienen que pagar todas esas comisiones. Pero lo que muchas veces ocurre es que cuando se encuentran con, casi siempre los que van a llamar esos avisos son inversionistas o son wholesalers. Y los inversionistas y los wholesalers sabemos negociar muy bien y esa persona termina obteniendo menos dinero en su bolsillo que si tratara con un Real Estate Agent, con un agente de Real Estate, porque los agentes de Real Estate están entrenados y saben cómo sacar el mejor precio por tu propiedad dependiendo de cómo esté el mercado en ese momento. Un agente de Real Estate te va a hacer comparables, va a hacer una campaña de mercadeo de tu propiedad adecuada para que obtengas los fondos y obtengas el comprador adecuado a tu casa y no sean inversionistas y wholesalers los que te estén tocando la puerta y te estén resaltando todo lo malo que tiene tu casa para obtener el mejor precio. Entonces muchas veces estos son buenos días porque estás tratando con el dueño de la casa que no es experto en Real Estate. Ahora, ojo, no estoy diciendo que estamos abusando de esta persona, pero sí estamos diciendo que esta persona tal vez no se está preparando de la mejor manera para poner su casa en el mercado y bueno, es una oportunidad para nosotros tener un buen precio. Al final del día, si esa persona sale con dinero en su bolsillo y queda satisfecho, pues todos caminamos satisfechos. Yo tengo una propiedad de inversión, él obtiene su dinero en el bolsillo, nos damos la mano y cada uno sigue su paso. Pero esa sería la manera número 6 de encontrar propiedades por debajo del precio del mercado o propiedades de inversión. Bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden de darle like a nuestro videíto, comentar por debajo qué te gustó, qué me hizo falta o qué tal vez puedo mejorar para la próxima. Nos encanta leerte, nos encanta escucharte y no se olviden que jueves a las 2 de la tarde tenemos nuestros lives por medio de Zoom. No olvides de registrarte. Vamos a poner el link aquí abajo para que te registres para el próximo. Tenemos usualmente reuniones dos veces al mes, los jueves a las 2 de la tarde, hora de Miami. Y en esta hora te la dedicamos especialmente a ti para que nos hagas las preguntas que quieras de Real Estate. Vas a ver a otras personas que ya están haciendo el programa Libertad y ya han tenido resultados con el programa Libertad y también otras. Vas a escuchar las preguntas y las respuestas que tenemos para todos los que se unan ese día. Así que queremos verte y esperamos que estés allí muy pronto. Bueno, amiguitos, soy Michelle. Esto es Latino Próspero y espero verte en el próximo videíto. Bye, bye.